¿Qué es la concepción shamanica de la existencia? Y una de las linajes de estas gentes se encuentra en el estado de Sonora, los yaquis de Sonora. Una persona con un gran desarrollo debería poseer un campo neuronal de alta sintergia. Esto es muy coherente, muy equilibrado, pero funcionando en alta frecuencia. Y que esto le permitiría interactuar con un nivel más básico que un campo neuronal de menor sintergia. Lo que vimos en el cerebro de Don Rodolfo, que indudablemente es un agente extraordinariamente desarrollada. ¡Gracias! ¡Gracias! DRA Motor les ofrece este programa. Han pasado 13 años de la primera vez que vine aquí con usted a entrevistarla. ¿Qué es lo que hace por la gente? Por medio de mis doctores. ¿Usted cura a la gente? Sí, solo. Sé cómo quitar cáncer. Sé cómo quitar del serio. Cuando la entrevisté, ese video lo puse yo en internet y lo han visto de todo el mundo, de muchas partes del mundo. Muchas personas por primera vez vieron el concepto de una persona que es curandera, alguien que es curandera. Y en especial lo que usted es, curandera espiritista. En estos 13 años ha cambiado mucho el mundo, ya no es como antes, los nuevos tiempos, las nuevas generaciones. Y para mí es un honor volver a entrevistarla, volver a platicar con usted. Había muchas personas que durante años quedaron intrigadas con su entrevista y con ganas de saber mucho más al respecto. Y es por eso que estamos hoy aquí con usted. Para platicar de todo eso, doña Petra. Pues, ¿qué diré aquí con usted después? Adelante, hijo. Entonces, pues, yo voy a platicar un poco corto. Sí. ¿Para qué vamos a hablar de historia, no? Doña Petra, ¿qué es lo que usted hace por la gente que viene aquí a buscarla? ¿En qué las ayuda? ¿En todo? ¿En todo? ¿Por qué? Porque hay... Hay curación aquí. Hay fe. Hay luz. Con luz. ¿Con sol? Pero usted, ¿qué tipo de curación es así? Todo. Todo. Niño. Todo. ¿De cualquier tipo de enfermedad? Cualquier. Cáncer, sida. Parece gripa, eso. Para mí. Pero usted directamente no es la que cura a sus pacientes. ¿Tiene alguien o varias personas atrás de usted? Claro que sí. ¿Quiénes son estas personas, estos espíritus? ¿Quiénes son? ¡Ay, niño! Es la doctora Am. E.I.L. Y... Abel. Elías. Estas personas que usted menciona son personas que ya murieron. Antes del Cristo, Jesús. Y están con usted, su energía aquí presente cuando hace la curación. Así es. Ellos hacen curación. Me ayudan mucho, mucho en eso. Porque yo soy un simple sobrador. Desde chica. Desde niña. ¿Y en qué momento supo usted de niña que iba a poder curar y además por medio de los doctores? A los 25 años, corazón. ¿Cómo fue que descubrió esto, doña Petra? Porque me llegó la luz. Se llama luz eterna, luz divina y luz poderosa. ¿Qué es esta luz que usted se refiere? ¿Es un poder, es un don? Un poder, la luz. ¿Y de qué forma le llegó a usted, doña Petra? ¿En qué forma? Sí. Pues ellos vinieron a mi doctora. ¿Se presentaron hasta usted? Sí, claro que sí. ¿En un sueño? No. ¿Los vio como si fuera una persona de carne y hueso? Ah, como ustedes. ¿Y qué fue lo que le dijeron, doña Petra? Que se iban a quedar los doctores por mí o aquí. Mi maestro me dijo. El maestro tenía alas. ¿Y desde ese momento usted los puede ver? ¿A ellos aquí presentes? Aquí están conmigo. Juan Villasana también aquí está conmigo. ¿En este momento cuando estamos teniendo la entrevista, aquí están, en este lugar? Sí. Pero ellos no se ven. Pero usted los puede ver. Sí. A mí lo que más me ha asombrado, de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México, es que estos personajes extraordinarios, funcionan o parecen funcionar, en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Y cuando viene alguien con una enfermedad, ellos son los que empiezan a curar a las personas. Así es. Pues yo le pregunto, a mí me dicen, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que detectaron los doctores de la tierra? Eso no. Y ya que viene alguien que tiene una enfermedad y que sus doctores empiezan a atenderla, ¿qué es lo que sucede en este lugar con sus pacientes? Nada. Son invisibles ellos. No, pero los doctores, ¿cómo empiezan a trabajar a alguien que viene a visitar? No, 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 no. Por su nombre, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Todo, le pregunto. Pues me dicen la verdad, pues. Ahí está. Eso. Es por eso que a usted se le conoce como curandera espiritista, porque son los espíritus de los doctores. Sí, yo soy puente nomás. Es un puente. Así es. Estos doctores, usted puede tener contacto con ellos siempre, porque nos dimos cuenta que antes de llegar había aquí unas personas ya con ustedes que vinieron a consultarla. Cuando entran ellos aquí, ¿los doctores ya empiezan a analizar, a ver la situación con las personas? ¿O es usted quien les dice a los doctores tenemos que ayudarlas con este padecimiento? ¿Cómo es? Yo hago la presentación, mi hijo, a las cuatro de la mañana. El día hago bendiciones de los cuatro padeos. Pido la buena energía, buena luz, buena potencia para salir adelante con mi gente, con mis hijos y lo que viene. Así fue. ¿Y es por eso que también puede curar la distancia? Sí. Con ellos, con mis doctores. Mucho. Estos doctores, doña Petra, usted, de la última vez que venimos hace tres años a la fecha, ¿han llegado doctores nuevos, espíritus nuevos? No. 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 Siempre son los mismos. Desde un inicio. ¿Por qué van a venir si tengo agua? Bueno, ¿por qué van a venir otros doctores si yo no tengo otros doctores más que ellos? Lo que pase, pase. Son mi gente. Yo le doy agua. ¿Usted de alguna manera cuida a sus doctores? Ellos también me cuidan. ¿Cómo los cuida usted? ¿Qué relación hay entre usted y sus doctores, doña Petra? Pues, muy bien. Si yo me salgo, también salen conmigo. No, no nos dejamos. Yo tengo protección, de ellos. Usted es alguien que no sabe leer ni escribir. Pero, en la entrevista pasada vimos que tiene un cuaderno con los nombres de los pacientes. Porque los pacientes lo hacen. Y usted sí no sabe leer y escribir. Pero, mi mano. ¿Qué es lo que pasa ahí, doña Petra, con el cuaderno y su mano cuando pasa su mano sobre los nombres? Porque yo registro los nombres de ellos. porque mi doctor fue puro viento. ¿Cómo ves tú? Con mi mano registro las enfermedades y luego su nombre completo. ¿Y después de que usted pasa su mano por el nombre? Ya sabe mi doctor. ¿Y no importa que la persona se haya ido a otro país, a cualquier parte? la seguimos. La seguimos. Nuestra energía es como relámpago. Doña Petra, ¿qué pasa con la energía? Nosotros, nuestro cuerpo es energía. Pues, todo lo tiene. ¿Pero qué pasa con esa energía al momento de morir? Cuando el cuerpo físico ya deja de existir. ¿Qué sucede con nuestra energía? Tú lo sabes. Cuando sale la energía, tu cuerpo ya no vive. ¿Y esa energía a dónde se va, Doña Petra? Aquí anda. Aquí andamos. Porque dicen, pero yo digo esto porque sé, porque ya hemos caminado muchísimo. que se va a uno con Dios. No. Aquí andamos. La energía es como brisa. La hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del espacio. existen diferentes niveles de interacción entre el campo neuronal y la latiz y cada uno de estos niveles constituye o se asocia o se percibe como un nivel diferente de conciencia. Por ejemplo, existe la conciencia auditiva, la conciencia visual, son diferentes tipos de conciencias y la teoría afirma que cada una de ellas está relacionada con los parámetros de esta interacción entre el campo neuronal y la latiz. ¿Usted cree, doña Petra, en la reencarnación, en cuando morimos volvemos a nacer en otro cuerpo? Pero la energía se queda aquí entre nosotros. Y esa energía es como los espíritus. Esa energía pues anda volando. No, yo tengo mucho, 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 energía espirituales y no espirituales. O aquellos que mataron y también adoptamos. ¿Usted, doña Petra, cómo la hace para cuidar su energía después de tantas personas que vienen a buscarla para buscar ayuda? Ellos me dan, mis doctores. ¿La cuidan también usted, doña Petra? Ni modo que no. Una pregunta, doña Petra. Alguien que no cree en usted. Vamos a dar un ejemplo. viene una familia y traen a uno de los hijos de esa familia con una enfermedad, pero el hijo no cree y lo traen aquí a la fuerza ya sean sus papás o sus hermanos. ¿Es necesario que la persona que viene enferma crea en esto? No, hay posibilidad de aliviar. Yo lo que lo canto, yo lo canto. Ustedes no creen tan opacos. ¿Usted percibe eso cuando una persona llega y no cree? Ni modo que no. Sí. Y le dice mejor ni entres porque no te voy a poder ayudar. Pues se ríen de uno. Yo lo veo y por el camino también pues hablan de uno ¿A poco crees esa viejita ya aquí que no sirve para nada, no sabe leer? Ya veo. ¿Usted se entera de lo que las personas van pensando y hablando antes de llegar y que después de que se van de aquí, doña Petra? Me voy con ustedes. Cuidado. y cuando usted se va con sus pacientes es porque usted así lo decide o sucede solo, eso a su voluntad? Sí, así somos. Tenemos que ver. Queremos saber todo. Sin embargo, una persona que esté mal puede con más razón. Con más razón. Para para la salud. Doña Petra, ¿siempre han estado con usted los doctores o ha habido alguno de sus doctores que en algún momento ya no haya vuelto a ver o que ya no haya regresado con usted para ayudar a sus pacientes? ¿O siempre están entre todos? Son eternos. ¿Tienen especialistas entre ellos? Sí, hay muchos. Si viene alguien con leucemia. ¿Qué es lo que usted hace con una persona que tiene... Bendicir. ¿Pero qué es lo primero? Llega y le dice acuéstate y te voy a examinar. No, a veces no lo cuesto. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Platicar con ellos y en el momento que ya está platicando está trabajando? Está trabajando con mi doctor. Pero de leucemia va en la sangre hasta allá donde estén. Por eso vamos. ¿Dónde vive? En Guatemala, aquí, aquí, allá. ¿Qué bueno? A veces la ganamos a los pacientes porque a veces vienen a reportar a un espíritu, pues tenemos que ir. y ahora, doña Petra, algunas de sus hijas también están continuando con el trabajo que usted está haciendo. yo lo estoy enseñando. ¿Cómo es esto que está pasando al linaje? que, mira, porque ellas, mis chamacas, son mis nietas, son dos, Marisol y Estefania. eso nacieron con dos, luz eterna, luz divina, luz poderosa, y quiero aprovechar esto, para, si acaso mañana me acabo y se van a quedar mis hijas a defender nuestro espíritu. Yo voy a estar con ellos. Igual van a ver, porque yo soy la mano que le voy a echar a mis niñas. ¿Sí? ¿Y usted ya les dio la bendición y el permiso para que ellos continúen? Ya, 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 ya. Ya lo examiné. ¿Incluso tienen también los doctores de ustedes van a continuar con ellas? Sí. O sea que nosotros somos del sol. Del sol. Con eso. Pero ya anoche no podemos, nomás platicamos se haga como anoche me agarrar o no. Y unos conocidos que están muy graves en los hospitales. Pues nomás hablé en la mañana de la pasión. ¿Y usted utiliza plantas doña Petra para también curar enfermedades? ¿O es únicamente por medio de los doctores espiritualmente? Así es. porque porque he visto que ni siquiera llega a tocar a las personas ponen nada más la mano encima con la pura energía. ¿Pura energía? Es cierto. Ahorita, antes de que empezáramos, usted hizo una bendición a unas monedas, a unos amuletos. ¿Qué es esto que usted hace doña Petra con estas monedas? Pido la vida, nuestro espíritu. En el Nestle yo meto mi energía, nuestra energía de todo, porque a todos, los cuatro padres pido la buena, para que tenga protección buena, espiritual. así fue. ¿Usted también tiene contacto como con sus doctores que puede ver y platicar con ellos, con los ángeles, con la Virgen, con Dios? Con Dios nunca lo vemos. Dios Padre Todopoderoso nunca lo vemos. Nosotros nomás, la gente nomás, nos vemos. A Dios Padre, pues, está con nosotros, en todas partes. ¿Qué tanto doña Petra de las personas? Pero no la vemos, no la vemos ni yo. Pero se siente. Claro. Y hay unas personas que lo pueden sentir más que otras. Así es. Y también existe lo negativo y la maldad. ¿Qué tantas personas tienen aquí? Yo veo las cosas maldades, pero no la cuido. Yo estoy con mis doctores. Eso es lo que le quiero preguntar. En todos estos años, ¿cuántas personas serán, si es la mayoría o no tantas, que vengan pero que su enfermedad no es natural, es provocada por magia negra, por una brujería? Cochinada, ¿eh? Pero yo no lo cuento. Yo veo la despacho. ¿A dónde las manda doña Petra? Pues a otra parte que hay, hacen, o sea, que hacen y quitan la brujería. La brujería. Y esa brujería también puede provocar hasta la muerte, ¿verdad doña Petra? Una enfermedad. Así es. Peligroso, todo eso. Yo no me gusta curar esas cosas y ni menos trabajo que hace la gente por dinero. no. No. Yo quiero mi vida, nuestro espíritu. ¿Usted lleva algún tipo de alimentación especial o algo en particular que haga para poder llevar un día de trabajo donde vengan a visitar a muchas personas? Que usted sabe, hoy va a ser un día fuerte para mí y necesito prepararme de alguna manera especial. Con la energía. Energía. Y alguien común y corriente como nosotros, ¿cómo nos podemos cargar de energía todos los días? ¿Qué es lo que... Pero ustedes no te dan la comida espiritualmente? A mí sí. Porque yo hice ayunas, me purificaron, hoy y ustedes no, están un poquito pesados. Yo sin tomar agua no me muero luego porque estoy tomando agua espiritual. Así como existe la comida terrenal, usted tiene comida espiritual que alimenta su energía. si los hospitales le pido, de veras, pido agua, comida, para que nunca se ande. esta señora la que dio la congelación, duró porque lo ayudaba. ¿El ayuno que usted hace, doña Petra, ¿cómo es para cargar energía? Nada. ¿Pero por cuánto tiempo deja de comer o de tomar agua? Siete días. ¿Siete días? Pues sí, con siete días curamos. Siete días tenemos. ¿Y qué tan seguido hace usted esto, doña Petra? ¿Cuántas veces al año? ahora ya no vamos. ¿Ya no? Ya no. ¿Ya no necesitas hacer eso? Ya no, yo ya llegué a la mesa. Yo ya no me voy a subir las dimensiones que hay. Yo ya estoy libre. Donde quiera puedo curar. Donde quiera. Usted con su espíritu, con su energía puede ir a donde quiera. ¿Dónde quiera? Usted es libre, con su mente libre. Sí. Atados y fregados nosotros. ¿Y cómo nos podemos liberar, doña Petra, nosotros? Nunca vamos a poder llegar a ser o experimentar lo que usted, porque usted tiene la luz eterna. pero ¿cómo pudiera una persona que vive en la ciudad? Un don que tu espíritu hubiera salido allá en el sur, pudiera, porque hay mucha gente que estoy metiendo. ¿Qué me dice? Allá y cae aquí a la tierra, ahí produce la semillita. Así es, así lo vi. ¿Quién es Juan Villasana el hermano Juan Villasana? Un señor que curó en Durango, háblate. Él fue el que usted le enseñó, ¿qué le enseñó él a usted? ¿Por qué me va a enseñar? Porque le dice que es un maestro el hermano Juan Villasana. yo por respeto, porque ayudó a muchas personas, pero era brujo él. ¿Era brujo? Sí, trataba brujería, bueno, no la hacía lo que aliviaba. Las curaba. Sí. Y el espíritu de él es también uno de los que las acompaña en las curas. No, eso está claro, aquí llegó ya después de muerto y yo la adopté y la chamaca también la adopté la Raquelito Padilla yo la adopté aquí está todavía no ha llegado el momento a trasplantar a otra persona. ¿Cuántas veces, a lo mejor es una pregunta difícil doña Petra, pero ¿cuántas veces necesita una persona venir aquí con usted para poder aliviarse de alguna enfermedad? Tres. ¿Por qué tres veces doña Petra? Porque son tres bendiciones. Tres bendiciones. Y desde la primera vez que dejan aquí el nombre y se van? Yo las trato con mi mano porque no se leen explíquen. y usted empezó siendo sobando, siendo huesera. Sí, huesera. Desde chica yo soy huesera. ¿Cómo está ahorita doña Petra después de tantos años de energía? ¿Se siente fuerte? Igual. ¿Puede seguir ayudando a la gente que quiera venir? Claro que se ayuda todavía. ¿Tiene la sí, 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 sí? Y en la noche hago abordado y porque es algo que está preguntando muchas personas si todavía pueden venir aquí buscando ayuda con sus problemas, con sus enfermedades. Y hay otro caso doña Petra. ¿Usted también puede encontrar gente que está perdida, extraviada? Porque tengo un caso, me mandaron una fotografía ahorita se la voy a enseñar doña Petra de una niña que desapareció desde el 2004. Entonces, por medio de viendo usted la foto de esta persona puede saber si esa persona sigue viva o no, si está enferma o no. Así es. ¿Usted percibe cuando pone la mano encima todo esto? ¿Lo siente? si está muerto me pongo helada, ahí donde me avisa, si estoy checando un corazón pues lo conecto con mi cuerpo, así, Mi mentalidad pues ya ves que lo conecté contigo. Usted tiene un profundo conocimiento y manejo de la energía doña Petra, ¿qué tan importante es la naturaleza en todo esto? Pues estamos enraizado hijo de energía así pero hay muchas cosas hay muchas verdades si no dice la verdad uno no llega lejos cuando yo estoy parado sentado aquí enfrente de usted usted está viendo no no únicamente lo que yo estoy hablando usted puede percibir mi energía si es energía positiva negativa si estoy siendo sincero todo puede ver a través de mí en esos momentos claro ellos también checan van secando la mentalidad y es así que usted se ha dado cuenta de personas que vienen a hacerle daño a retarla luego así de volada y le digo viene más o vienes conmigo o te vemos a matar así llegado sigue usted doña petra dando las bendiciones protectores ahí están son dos porque yo recuerdo hace 13 años que me platicó que usted se levantaba todos los días y bendecía a los cuatro puntos pues todavía sigue con esa labor bueno no no me lo voy a quitar nunca hasta que hasta que me fallezca doña petra usted sabe a dónde va a ir cuando fallezca su energía su espíritu ninguna aquí aquí se va a quedar en wiribis aquí en esta en su casa si con mi niña si alguien regresa y busca alguna de sus nietas para buscar curarse yo lo voy a tratar pero en nombre de mi hija así voy ese legado que usted dice que está dejando pero yo no me voy voy a estar con ustedes así que ya saben yo no me voy para ninguna parte ya me llevaron al paraíso al sol el otro día doña petra dijo que viajó al sol si pues allá sol no me niego pa allá sol y como vio el sol que es lo que vio nada no lo quemó no no sintió el calor si vamos para que me ayude si te llevo para pero puro duende vas a ver como duendes doña petra allá muchos duendes seres pequeños como hombrecitos de todo todo eso he andado otro lobo también otro mundo pues son varios y doña petra cuando cuando vine con usted la primera vez usted tenía sus manos igual de la misma manera que las tiene ahorita y me dijo aquí te tengo en esta mano aquí te tengo es mi energía la que usted tiene ahí y es la que está sintiendo ahora peor tú me vas a llevar mi energía usted hace de su energía la gente que viene como para cargarlas claro que sí cuando vengas otra vez le pongo energía fuerte son tres veces como el niño este mi hijo no me trajo la moneda sí de mentira energía grande yo trabajo con mi energía si tú vienes muy malo yo guardo yo te tumbo y me pongo a tu a tu deber de cuerpo y te curo y antes de usted doña petra tenía usted algún familiar que tuviera estos dones que se hubiera pasado a su generación nunca nunca y entonces si nunca fue como es que se empezó a dar cuenta yo puedo curar a alguien se acuerda la primera yo a mi ver nadie me di nadie pregunté a los curanderos nunca me dijeron nada pero yo curaba tentaba la gente se aliviaba del estómago de la cabellera y ahora tengo mis nietas también igual o sea usted llegaba y veía a otra persona que se sintiera mal y le ponía la mano cerca y ya con eso se curaba y se dio cuenta y dijo puedo curar y ya en ese momento yo soy sobadora no soy curandera ahí están los jueces y que es una sobadora doña petra que se puede conseguir con eso nervios huesos eso es lo que me mucho pero después llegaron a mi 25 años llegaron mis doctores pues ahí comencé a usar trasplante y entonces ya le podemos decir ahora curandera o sigue siendo sobadora sobadora mucho mejor una sobadora mucho mejor y ahora con sus doctores si eso si mi doctora ame el abel y usted los quiere doña petra siente algún afecto de tantos años de estar conviviendo con ellos como si fuera una persona física como nosotros ha llegado a tener alguna relación afectiva de cariño pues yo le agarré mucho cariño a mi gente a toda la gente de tierra y de allá son mis ángeles tengo doctores mi que he enseñado esto Juliacán mi Javier acá Estados Unidos el que quiere pero pues viene con son todo la paso si la paso aquel Javier ya está curando ahorita que viniera que lo entrevistara ha venido gente con usted a aprender si y usted les enseña si soy maestra de que sabe por por qué voy a llevar este peso que tengo por qué lo voy tengo que 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 compartir con mi gente aquí para que ayude nuestro espíritu porque eso es algo muy importante doña Petra usted esto no lo hace por negocio no porque no hay algunas personas que cobran muchísimo dinero y ustedes lo que alguien cuando viene guste yo soy muy libre para eso yo estoy con mi mis seres queridos y mi Dios muy grande mis siete ángeles divinos así estoy y me gusta mucho pero me gusta sobar los huesos sigue sobando los huesos usted ¿cuántos años va a cumplir doña Petra? está cerca poquito no pues yo soy de 42 hombre 80 voy a cumplir ¿qué no? y aún así con toda la fuerza física y energética para seguir sobando y atendiendo a tantas personas como vengan a ver ¿y? así ya me viste esto ¿hay algo en particular doña Petra que tengan que hacer las personas antes de venir como venir en ayunas o algo en especial que les ayude más algo que ustedes recomendaría o que les gustaría que hicieran las personas antes de venir o no importa no importa pues lo que quieran hacer mis pacientes que lo hagan pero yo a mi vida como ahorita yo no he desayunado para para ver esto pero ellos me ayudan con mi mentalidad hijo y con mi vista con mi luz yo amo esto doña Petra podría darnos para toda la gente que nos va a ver una bendición muy especial que pueda llegarle a todos aunque sea que lo vean por un teléfono por una computadora o por la tele una bendición que nos alcance a todos podría darnos una bendición claro que sí todos los días lo mismo voy a pedir pues hermana Am Ely vamos a a bendecir a los cuatro padres hermanos a a bendecir para esto para hacer una sanidad completa nuestro cuerpo de nuestro espíritu y de nuestra luz eterna luz divina y luz poderosa en nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Amén Gracias doña Petra Doña Petra ¿Qué es esta enfermedad tan fea que nos atacó últimamente? Ese lo hicieron parece que son rusos alemanes y fueron a a la luna y ahí estaban matando la gente eso no son siete 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 enfermedades enfermedades las que sí mi hijo lo vio también pero mi hijo este ya había otro mi nieto puro color ahora ya no y se puso como gallina la runa hemos visto cosas calacas arriba a poco yo la hago cruza arriba usted usted también puede ver la muerte doña Petra viene bailando cuando viene una persona muy enferma ve también la muerte pero también me regala espíritu porque yo se lo pido cómo se ve la muerte en una persona que ya viene muy enferma qué es lo que usted visualiza en esa persona viene viene la muerte yo la veo pero cómo se ve no 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 viene bailando el loco tú ya viene con la muerte le digo al panciero y usted la puede ahuyentar para que esa persona viva más o si no da la vuelta la muerte en donde está parado allí se la lleva y camina para atrás de reversa me la da ahí donde se así va ahorita los que estamos aquí presentes en alguno ve algo malo algo como la muerte algo extraño nos ve a nosotros están nuevos ustedes cuando la muerte anda por allá vacilando yo te dijera o tirar a la sangre yo te dijera porque tira la sangre también se desangre cuando se va a morir usted ve en los pies así anda exactamente está perdiendo la vida ¿qué es lo que hace usted para detener esa sangre? vacila pedir la vida se acaba aquella sangre entonces lo dejo ir así va tan fácil son muchas cosas ¿verdad doña Petra? quiero agradecerle de nuevo doña Petra la oportunidad que me ha dado para volver a entrevistar para aprender todo esto para escuchar para tratar de cambiar la mentalidad que tenemos ahorita nosotros y tratar de entender que todo está en energía y a cuidar nuestra propia energía sí pues porque hace falta mi hijo puede emprender cosas porque ahí la trae mi energía te va a encaminar muchas cosas sabiduría vamos a seguir teniendo doña Petra para rato Dios diga así es va a seguir aquí usted doña Petra por lo pronto para que la gente venga a buscar la pues aquí estoy aquí vivo y aquí seguirá hasta que me lleven al panteón ya ya no va a ver nada mis mi hueso ni nada ni habla pero aquí voy a estar a ver a ustedes hermosillos ni se diga hasta mis hijos son doctoras pues esperemos doña Petra tenerla muchos años más porque es una persona llena de sabiduría que tiene mucho que enseñar no nomás mucho que ayudar mucho que enseñar no doña Petra tenemos mucho que aprender de usted pues ustedes también muchísimas gracias a todo el mundo lo que me puedan ver que me vean pero yo no soy una mentirosa es todo y yo no cobro a los espíritus que vienen mal ellos saben la sanidad todo es todo pero yo no cobro lo que no no debo cobrar para qué para qué para qué verdad porque luego el dinero trae otras cosas negativas cállate el doctor los doctores de usted me imagino que si usted empezara a cobrar mucho dinero puede ser que se enojen con usted y la dejen se van se van ellos no están en un lugar donde haya una persona que esté haciendo cosas malas pues esté buscando hacerse rica no se irían si ven que usted está buscando hacerse rica por eso lo que pasó acá aquí aquí me dijeron que se irán la política ¿por qué? para que ya no vinieran las personas por el que hay que vivir es que cobraban mira nunca cobraron y 50 pesos o 20 pesos 10 pesos ahí está ahí lo meto pero hay que decir de mandado es muy importante es el mandado más que mandado o sea que si alguien viene aquí también aparte de dinero o en lugar de dinero podría traer un mandadito y ya se queda contento entonces usted usted no busca el dinero por esto busca ayudar a la gente y usted se siente feliz doña Petra ayudando a los demás cuando termina el día y está cansado de haber atendido unas 30 40 personas se siente con una felicidad de saber que ayudó a cada uno de los que vino porque es impresionante doña Petra que la persona que entra aquí y sale sale con energía cargada sale ya no le duele la pierna ya no le duele la rodilla ya no le dolía el hombro y es muy rápido usted lo que hace en cuestión de minutos es cuando ya examina fíjese doña Petra él se quebró el pie hace 8 años trae el tobillo malón lo podría revisar para ver cómo anda el tobillo acá sí pero anda sí lo seguí lo mando siéntate sentada no quiero quítamela pásamela no 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 quítate aquí anda ok está quieto espérenla aquí ponlo a meter el miedo no ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo el pie? sí ¿cómo eso también? ¿sí? yo no molesto aquí 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 porque nunca eso nunca nos está en el fondo Dios me bendito todo, todo, todo con la cocina para cochinada que tengo y cuando yo hago algo que molesta a mi y si tú no tienes no puedes tener y hablar si tienes una que toda chica habla porque si hay pero con vergüenza me dicen no pero yo no la vivo nada no se va a que detestan mi doctor sol no malo está cansado ¿estás cansado? ¿estás cansado? A veces me llegan esto, acá, y la empanen, ajo, ajo, a mí me gustan mucho, mucho de eso. Gracias. Ni modo, ni modo que voy a ser eterno con él, no, así puedo, confundirte. Aunque no me digan nada, si va a ser, pues, porque aquí hay energía, en este cuantito, hay curación. ¿Con qué le ayuda? ¿Con las curaciones? Con los huesos de mi foco. Ah, con los huesos. Es como el especialista de los huesos, sí. ¿Con los huesos de mi foco? Por todo, nuestro cuerpo necesita, cada quien, un cuerpo que esté más o menos, y limpio. Doña Petra, cuando usted le hace con la mano Así como una inyección, una cruz Y pone la inyección ahí con el dedo ¿Qué es lo que hace el inyectar? Son inyecciones espirituales Pero ahí le pone la medicina al cuerpo Alcaza Suerte Suerte Pero cuando él le puso sus piernas ahí con usted Usted empezó Aquí hay curación Pero usted empezó a sentir Ahí detectó ¿Qué parte de su cuerpo necesitaba o estaba dañada? Siente, usted percibe eso, Doña Petra Sí Así es Así es ¿Te duele? Ya no, siento calentito ¿Tiene pericisto? Sí No lo toco Es mi energía que cura Si yo veo una cancerosa de aquí Pero ¿cómo va a decidir? ¿Qué me sirve? Con mi cuerpo saco Aquí puedo operar El trasplante Aquí puedo operar Aquí puedo operar La mentalidad ¿Qué me dice? Y allá puedo estar El corazón El corazón, Doña Petra ¿Puede hacer aquí El trasplante del corazón? Alguien que venga Amando el corazón Sí No importa la edad Bueno Con mi niño Andrés Y yo En una torre de aquí Y aquí volvió a nacer El presidente Aquí viene a visitar El presidente de México ¿Qué? No pienso obrador En puro microdermi si quieres Tú puedes hablar aquí Con el audio y la cámara Estás cerca ¿Qué sentiste tú ahorita? Sentí caliente el pie Y todavía no traigo Siento caliente O siento dolor ¿Sientes calorcito? Como si te hubieras puesto Una pomada Como si me hubieran puesto Una compresa Un peso Caliente ¿Y el dolor? Pues no me siento dolor ahorita ¿Y traías dolor antes? Siempre traigo dolor ¿Y hace cuánto tiempo? Pues Un montón de tiempo Cuando camino Pues Qué bonita labor Doña Petra Lo que usted hace Es una Adelante En estos tiempos Doña Petra Que se ha perdido Tanto la fe En la humanidad La fe Al prójimo Que todavía tengamos Personas como usted Doña Petra Que trabajen con energía Lo espiritual Con voluntad Con voluntad Y aparte Doña Petra Que tiene ganas Usted de ayudar Tiene ganas Verdaderas De ayudarnos A todos los que andamos Desarmados ¿Cómo me quedé? Así ¿En qué tal? ¿Usted Doña Petra Se puede Se puede curar A usted misma Por medio De sus doctores O no? No ¿Usted es la única Persona que no Tiene que pasar A otra persona Porque Vean Y yo ¿Y a quién Acude usted Doña Petra Para eso? A nadie No me engano No hay un hermano Así de gravedad Entonces La bendición Esa que usted Tiene de poder Ayudar A cualquier persona Que venga Por eso Tendrá un poder Pero a usted No se puede ayudar A usted misma Pero puede ayudarnos A todos los demás O sea que Yo pido Por mis hijos Por mi gente Por todo Ellos también Pues También Echan ganas Y me piden No de México De Si yo estoy En mi casa Doña Petra En la noche Y empiezo A pensar En usted ¿Puede hacer Que mis pensamientos Usted me escuche? De A la mentalidad Entonces Mi Ode me dice Entonces Puede hacer Que nosotros Tantas personas Que nos hemos Visto Beneficiadas Por usted De alguna otra forma Si desde donde Estamos Le mandamos Nuestra buena Energía Nuestra positividad La vamos A cargar a usted Y rezan Por mi Por mi vida Podemos hacer Nosotros eso Por usted Piden Sí Piden por Doña Petra Vamos a pedir Todos por Doña Petra Hay muchos La gente Rezan por Y usted Siente eso En la noche Recibe Hay alguien Y luego En la noche Yo tengo Hace cuenta Tiempo Yo me encuentro A las nueve Descansar Sin cenar Sin nada Pues Se lo elevando A las tres Hago comida Hago A ver A las nueve O me den Salón Y las llamadas Pero A las tres Pero Antes de eso Que vamos A ver Y Dios Antes que Com Chiste Que no Como Como Origen Yo no he de Salud Ni nada Más que Campe Pero ¿A usted Le sirve Para La energía Tenerla De su máximo Nivel? Sí Así No tiene Ni chiste Mire Señora Petra Ah Eh Le quiero Enseñar Esta Foto Doña Petra A ver De esta Niña A ver Eso ¿Cómo se Ahí viene El nombre Pero Yo no sé Le Ahí está Ahí está Escrito Deniz Nivel Vean Sí So Mamá Así Es muy Gran un Otro Esta Niña desapareció hace muchos años. ¿Quieren saber si todavía sigue viva o no? Está viva. Porque yo la sentí que no... Está viva. Está viva. ¿Está vivo? Sí. Y su familia quiere saber de ella. Y desde el 2004 desapareció y no han vuelto a saber de ella. Y querían saber si sigue viva o no. Le voy a hacer la nota así de los romanos. Sí. En una aguja limpia y... A ver. Si fuera muerta esta chamaquita, esta niñita estuviera al lado yo. oye, pero... oye, pero... lo tienen lejos. ¿Lo tienen que ver? Lo tienen muy lejos. ¿Están muy lejos? Uh-huh. Pero... Hacemos todo posible. Sí. Sí. Y... Se los voy a agradecer mucho su ayuda con eso. Es una... Su familia está muy angustiada. Y quieren saber si sigue, si seguía vivo Si, está vivo Está vivo Tiene vida Tiene su espíritu Pero lo robaron La secuestraron, se la robaron y se la llevaron lejos Así es ¿Estás listo doña Petra? Está bien, quítame esto ¿Tu nombre y quién eres por favor? Gabriel Palomares, hijo de doña Petra A ver Gabriel, algo muy importante Que necesitamos que nos digas Y que es el sumo interés de todas las personas Que van a ver esta entrevista ¿Cómo puede hacerle las personas Para venir aquí? ¿Y de qué manera se van a organizar para estarla recibiendo? Pues primeramente, buenas tardes Y pues gracias Por esta entrevista O por este mensaje Que se le puede dar a la gente Que ha venido O que pueda venir mañana O transcurso del mes O de las semanas que entran El cómo organizarnos O cómo recibirla A sus pacientes Doña Petra Pues yo creo que va a ser metódico Este En el sentido de que Se va a dar Se va a dar a conocer Un número de teléfono Donde se contacten Para así ya organizarnos Y darles una respuesta inmediata ¿No? ¿Por qué? Porque ya La señora pues ya está A una avanzada edad Y las condiciones Es que Ella atienda A poca gente Y muy temprano Por las mañanas ¿No está bien? No estoy vivo Viva Viva Entonces Adelante No por buena fe No por buena fe Gracias por ver el video.